Soy Tatón Mejía y mi tacha es vivir de lo que me apasiona y llevar un poco la contraria, hacerlo de mi manera. Hola, somos los de Zahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar desintentar el porqué detrás de Crea Cercado. Bienvenido. Ponder todas las preguntas que tengan. Un poquito como empieza su vida en Manizales, con las motos, después como eso muta el freestyle, hace BMX. Estoy un poco mamado de contar cómo fue. ¿Sabes qué? ¿De qué quiere hablar? No, el cómo fue no es tan importante porque a la final todo el mundo llega de una manera diferente a donde quieras llegar. Todo el mundo busca diferentes maneras. Hoy hablaba con un parcero y le decía, me decía, es que yo sé lo que le ha costado y lo que ha sufrido por estar donde está. Y él decía, ¿sabes qué? Yo no he sufrido ni chimba. Ok, me gusta, me gusta. Hazlo bien. Yo no he sufrido ni chimba. No he tenido lo que quiero y no ha sido un problema para mí no tener lo que quiero. Y he venido disfrutando cada momento de mi vida con lo que he tenido y he sido feliz, sin forzarlo, ¿no? Tengo que ser feliz con lo que... No, yo simplemente, yo llegué a Bogotá a vivir en la 141 con novena, me acuerdo, Chinatown. Un apartamento en un primer piso y tenía una moto y un televisor así de grande y un colchón en el piso. Y así viví seis años. Feliz. Y tranquilo. Feliz. Dicho eso, yo no podía creer que había salido de Manizales y que me estaba... Y que había salido de pronto de un mundo en el que había entrado, pero no quería ser parte, no porque la sociedad de Manizales sea bien o mal, sino porque sencillamente uno no le tiene que gustar de dónde viene y lo que le tocó, ¿no? Es que se aferra a eso. No necesariamente porque esté mal o bien, sino que es diferente a la personalidad. No, yo no me gustaba el ambiente y no he sido un man rumbero y yo solamente quería vivir de lo que me apasiona, que es montar en moto. Y Manizales no lo iba a lograr. Tengo que ser consecuente con eso. En Medellín tampoco. A duras penas en Bogotá. Estuve en California un tiempo y dije, tampoco es lo que quiero. Esto es muy pesado. Estos manes solamente fuman marihuana, juegan PlayStation y montan en moto todo el hijueputa día. Yo no quiero eso en mi vida. Quiero vivir. Entonces, ni siquiera tenías amigos, ¿verdad? ¿Cuántos tenías usted? ¿Cuándo se fue para Bogotá? ¿Para Bogotá? ¿22? Un chiquito. ¿Y por qué no podía lograr lo que quería en Manizales y en Medellín? Uno, como que desde afuera uno pensaba que de pronto las motos y todo ese mundo se movía más en esos sitios que hasta en Bogotá. Estamos hablando del 2005. No había WhatsApp. No había Facebook. No había Threads. No había Blackberry. No había nada. Ahora es apenas tenías un celular con cámara. ¿Cierto? Eso era lo más chimba que tenías. Entonces, la única manera de darte a conocer, porque definitivamente tienes que darte a conocer para que las marcas te vean como un producto y puedas vivir del cuento. Yo ahorita lo dije. Yo no soy ni motocrossista, ni cocineros, ni discrita. Yo soy publicista. Eso es lo que soy. Eso es lo que estudié. Y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy. ¿Pero uno es lo que estudió o en ese caso se aplica? O sea, en el caso suyo aplica. Miren, uno es lo que estudió. El mundo es de los que tienen información. El mundo es de los que conocen cómo funciona el mundo. El mundo es de los que están enterados qué está pasando. Yo veía hace poquito que decían, ¿sabe qué? Les voy a dar un consejo. No estudien. No estudien nada. Porque es que la universidad es una mierda. Y yo decía, oh, ese man está muy equivocado. O sea, si quieres ser profesor de yoga, está bien. ¿Viste? Si esa es tu meta. No estoy diciendo que sea mal. Pero si esa es tu meta, está bien. No estudies. Estudia yoga porque no hay una carrera para eso. ¿Verdad? Pero la gente que más avanza en el mundo, independiente de lo que sea, es la gente que tiene información, que sabe cómo hacer las cosas, que sabe cómo enfrentarse al mundo, que tiene recursos y habilidades para hacerlo, que conoce qué hacer. En la universidad se ganan esas herramientas. Después las buscas en YouTube y en otras cosas. Pero definitivamente hay que tener una base, hay que estar preparado para el mundo. Y yo personalmente creo que hay que estudiar mucho, hay que estar preparado, hay que entrar a la universidad, hay que mirar, hay que leer, hay que llenarse de información para poder enfrentarse a este mundo que es una putería, no es una mierda. Es una putería. El mundo es una chimba. Si uno lo sabe llevar a su manera y si uno entiende que puede ser feliz. Ustedes me dijeron, a mí, Sebas, baja a Bogotá a hacer... No. Pero vean, eso de Tatán me parece una chimba porque ahorita nos incentivó a cambiar un poquito algo que se viene con el podcast y es como entender que si uno va a entrevistar a alguien, más que invitarlos al podcast, que el podcast no es nada sin los invitados, es llegar a su hábitat. Y eso estamos haciendo hoy acá, entonces está una chimba. Está uno más cómodo igual. O sea, a la final, miren, Sebas vienes, yo tengo que salir de mi casa, ir, bajar, pagar un parqueadero. Güey, puta, me cuesta un huevo bajar a Bogotá para que ustedes de alguna manera tengan de qué hablar. No quiero decir que no lo hagan sin personajes, pero siempre es bueno entrar en la vida de los demás a ver cómo fue. Es que es una pregunta que a mí me motiva mucho. ¿Cómo putas fue? ¿Cómo hiciste, verdad? Más que cuéntame de tus inicios. Dios, ¿cómo hiciste, huevón? Porque vivir de las motos ya, en el 2005, cuando en un país que si no eres futbolista no eres nadie, de las motos. Y además que yo muy fan, yo tenía moto en el colegio y mi referente era usted. Yo como, puta, qué crack tatán. Y yo soñaba con ser freestyler, que esa vaina la conocerán 30 manes de los que oigan el podcast. Nadie más. Eso yo les explico a Santiago Juan y no tienen ni idea que es el freestyle en las motos. Y es un deporte que además viene en decadencia. O sea, yo hoy como externo lo veo y veo que las bicicletas pegan mucho más, que ya en Red Bull no están los X-Fighters, que en los X-Games también van de salir a las motos. Entonces... Oye, pero una vez fue Manuel, trató de ser freestyler y se rompió la clave. No, trató de manejar una mini moto. Pero fue una competencia dura, la di toda. Sí, toda. Es tan competitivo que en la universidad, después de que yo había vendido mi moto y todo, fuimos a las moticos esas que hay en la séptima. Qué buenas que son. Son un parche. Y Juan Manuel nunca en su vida había montado. Yo había tenido una moto y me quería ganar. Pero hay que dar contexto. O sea, ya era de noche, llovía, la noche estaba mágica, lo tenía cerquita. O sea, me dejé llevar por el momento. Y yo dije, lo voy a lograr. Y en una curva salió la moto para un lado, yo para otro. Pasa. Pasa mucho. Cuando yo les digo, yo soy publicista, hay que estudiar. Freestyle Motocross pudo haber sido en Colombia el segundo deporte que más gente reunía después del fútbol. Y eso no lo sabía la gente. Era una locura. Yo juntaba 15 mil personas por show cada ocho días. En pueblos, en municipios. Y es porque volví un deporte, un espectáculo y un show. Yo vendía espacios en las marcas. Y yo siempre he sido muy afín a las marcas. Porque lo que decía, eso fue lo que estudié. Yo dije, yo tengo que dejar de ser un piloto y me voy a convertir en un producto. Voy a crear una marca. Ustedes aquí están hablando con Sebastián Mejía, no con Tatán Mejía. Sí, Tatán Mejía está en las motos, está parchado. Aquí estás, es mi casa, es mi espacio. Y no tengo que pretender ser algo que no soy o que quería hacer antes para poder crear marca personal. Usted llenó el Campín. Yo llené el Campín. Yo llené el Estadio de Pereira. Llené el Estadio de Manizales. Llené la Plaza de Toros. Entonces, todo. Y lo llenamos a punta de buena energía, de romper esquemas, de decirle a la gente, se puede saltar en moto, parcero. Venga, montemos mi moto. Hay 10 millones de moteros. Venga, compartamos una pasión. Entra en las redes sociales. Y yo digo, venga, no me la pongan tan fácil. Vengan para acá porque es que a mí me tocó llegar a RCN, llegar a RCN, tocar la ventanita de RCN, decir, buenas, cuénteme, ¿para dónde va? No, yo, no sé, ¿me puede llamar a Pirri? ¿Sí? ¿Qué? Sí, sí, es que yo monto en moto y soy bueno. ¿Tiene una cita con él? No. No, ya, váyase para su casa, viejo. ¿Usted qué está haciendo acá? Y yo me cago en la risa contando esta historia porque lo que más me gusta del cuento es que lo intenté. Fui, cogí un taxi, toqué la puerta, dije, tiene que ser así, tiene que haber de alguna manera. Después ya me encuentro a Pirri, Pirri lanza mi carrera y me ayuda, pero por otro camino. Pero, y yo le contaba a Pirri, así, Marica, yo toqué la puerta buscándote. Y me muero de la risa y nunca fui como, yo hice esto y sufrí, viví en la ciudad. No, siempre ha sido disfrutando cada momento y cada peldaño al máximo hasta lograr tener lo que siempre quise, que es tranquilidad, estabilidad financiera, estar tranquilo en mi casa, poder decir un martes no voy a hacer nada, no soy capaz de no hacer nada. Pero, Marica, ahí hay una vaina y una chimba, y es que también hay una característica dura y es la versatilidad, ¿no? O sea, usted se ha adaptado a la época que no había redes sociales y después a esta con mucha facilidad, que fue que le hubiera podido pasar como, no, yo no meto en esta mierda las redes sociales, yo pa' qué, pero tuvo la posibilidad y la habilidad pa' hacerlo y ha funcionado muy bien. Porque estudié. Claro. Porque estudié, porque me dijeron por dónde era, porque me dijeron, es que estudiar no es ir a recibir una clase, estudiar es pa' que le digan los manes que saben cómo se investiga, cómo se sabe, cómo se vuelve mejor, cuáles son los caminos. Yo entré a Masterchef y yo hice lo que hice porque sabía de diseño, porque sabía de colorimetría, porque sabía de texturas, porque sabía de una cosa. No, yo esperen, usted ahorita nos confesó además que es ñoño. No, yo soy. O sea, usted montó un equipo acá en esta finca que todos los días lo preparaba. Todos los días. O sea, porque uno tiene Santa Tania, ese man es un man todo relajado, pero no, el man es ñoño ahí. No, es así relajado, pero igual es... Es que creo que eso va muy alineado con su tacho, a lo que uno como que siempre le dicen que hay una fórmula, como que los mejores que sacan las notas son los que mejor tienen éxito en la vida, ¿sí me entiendes? Entonces, qué putería como romper ese paradigma como de, como que uno ya está mamado de la numerología de que tiene que hacerlo así para que le pase esto, porque si no, no lo va a lograr nunca. Y ya por fin, pues hay ejemplos pues que parten un poco ese molde. Mira, toda la vida nos dijeron, usted tiene que darse juete y juete y juete y pasarla muy mal y sufrir porque al final usted ve la luz. Y eso no es cierto. Usted no tiene por qué pasarla mal, no tiene que trabajar como un higueputa, tiene que trabajar inteligentemente y enfocarse en lo que tiene que enfocar y dedicarle a la energía a lo que le tiene que dedicar la energía y a lo que no, no. Aprenda a decir no cuando es no. Aprenda a no hacer yo. A mí este momento me trae más felicidad, no me trae más felicidad hacer lo que me gusta, sino no hacer lo que no me gusta. Yo me pongo el ejemplo, parcio, ¿vas a bajar mi casa? No. Si quieren, aquí estoy, parcero, les abro las puertas de mi hogar, les tomamos una cerveza, hacemos una carne, ¡Mira, me está quemando la carne! Mira, mi llave está cruda, se me fue madre. Los parceros vienen acá, nos parchamos, nadie pretende ser nadie, yo no quiero aprender a ser más que nadie. Y usted le abre la puerta que se le dé la gana. Yo, 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 mira, mi meta es ser feliz, pero para ser feliz hay que encontrar cómo ser feliz y para poder ser feliz tienes que encontrar lo que te gusta y sin cuenta lo que te gusta y puedes vivir de que eso la sacaste del estadio. Con un millón de dólares se consigue mil pesos. Si estás haciendo lo que te gusta eres feliz porque llega un momento en la vida en que la plata no te da felicidad porque pues ya tienes lo que tienes y yo conozco gente que es infinitamente miserable. Teniendo mucha plata. Lo único que tienen es plata, ¿verdad? Y tengo ejemplos muy cercanos y tengo gente que sencillamente no vas a aprender eso que estamos en un micrófono y vas a hacer, yo sabía, mira, así no, así no, que 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 no, para darle, para darle, para que no se caiga esa pregunta. Les molesta si hago un poquito de río. Es que la carne, la carne está crua. Eso es. Y lo bonito de, lo bonito de haber dicho, ¿saben qué? Voy a vivir de saltar en moto a mis 20 años. Mi familia me dijo, no, usted tiene que, tiene que trabajar en una empresa, y tiene que, no quiero ir, ahí llegó, misía, que todo el mundo llega gritando hasta casa. Ahorita se siente más malejita que malejita, es una nota. Eso, eso, eso. Y poder trabajar en lo que me gusta sin esperar volverme millonario porque mi meta nunca ha sido esa. Si ustedes, de alguna manera, lo ven a, yo tengo, mira, la camisa me la corto yo con tijeras, ¿viste? No es por ahí, no tengo roles, yo no necesito, el truco es ser rico, no parecer. Sí, el truco es, está bueno. Hay gente que se gasta millones de, este tema de las redes sociales da para ahorrar y enfocarse y trabajar o para aparentar, pero no para los dos. Vos puedes coger el camino que querás, si eso es bueno, ¿verdad? Me parece una chimba que, que tatan, pues hermano, uno lo ve relajado y en verdad relajado, pero eso no le quita lo ordenado, ¿se me entiende? Y no le quita lo juicioso, que la gente es como, huevo, si usted es relajado, no es juicio, si usted es metódico, es un vago, o sea, si usted no está bien, como no puede ser, o sea, no, hay que estudiar, hay que estudiar. Y estudiar va más allá de los libros, que es lo que usted dice, es disciplina. Me oigo un audiolibro diario, lo que pasa es que aprendí a premiarme, aprendí a oír lo que me gustaba. ¿Cómo se premia? ¿Cómo me premio? Yo creo que usted tiene que es una chimba para la gente que nos está oyendo. ¿Cómo? Aprendí a darme regalos cuando quiero hacer algo y no me gusta, aprendí a darme un regalo después de hacerlo yo mismo. Aprendí a, tengo que hacer algo que no me gusta, leerme un libro, cuando lo termino me voy a dar un regalo, entonces voy y me compro unos zapaticos. Yo mismo, conmigo mismo. Entonces yo ya sé que cuando me lea esto me voy a dar un regalo y aprendí a, y así no es tan maluco el proceso, porque sabes que al final va a haber un premio. Entonces me lleno de información, el mundo es de la gente que tiene información y ahorita tienes audiolibros. Puta, yo me estaba leyendo, me estaba oyendo una, es que les voy a contar una historia muy bacana, tengo un cuñado que le digo, parcero, vos sos, hola bombón de mi vida. ¿Qué hija que más? Les presento el amor de mi vida. Acá sigue llegando gente. Es otro tema, se puede, nos vendieron que el matrimonio era una mierda, yo hablo de muchos temas de los buen regando, nos vendieron que el matrimonio era una mierda y que estar casado era una mierda y no. El matrimonio es una chimba y el matrimonio tiene problemas. No hay ningún matrimonio. Hermoso. Aleja, ¿qué más? ¿Qué bien o no? ¿Bien? ¿Cómo estás? Camilo, desde abajo pasíte y con ella. Ustedes saben que salen de a mí con aroma diferente. Sí, ahumaditos, ahumaditos. Ahumaditos. ¿Listos para que los coman ya? Es la que nos está dando. Hola. Entonces, aprendí a darme premios cuando algo me costaba trabajo. Porque sabe que al final, al final había un premio. Entonces, eso hizo que las cosas fueran, mira, mi amor, para ti también. Hizo que las cosas fueran, mis hijas son los amores de mi vida. A ver, módelalos. Las dos son los amores de mi vida. Aprendí a darme esos premios y es muy bacano. Hagan el intento. Invito a que la gente que le haga el intento. Cuando algo le cueste mucho trabajo y no lo quiera hacer, dése un regalito al final y va a ser que el proceso sea muy fácil. Aprendí que hay procesos, aprendí que hay métodos, aprendí que hay... ¿Cómo se llama esto? Se me olvida la palabra. Como la disciplina paso a paso, metodología. Y que hay que hacerlo. Nadie ha llegado, nadie ha llegado lejos sin un... Sin un método. Sin un método. Sin un... Me levanto, hago esto y tú. Me levanto tú, 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 tú. Porque lo he dicho mil veces, el truco del éxito es tan fácil que la gente se lo complica. Alcanzar tus metas y tus sueños es tan fácil lo que pasa es que la gente lo ve muy lejos. Hacer lo que te dé la puta gana es tan fácil y volverte talentoso no es tan fácil que el único truco es repetir lo que te gusta muchas veces hasta que tu cerebro empieza a mandar todas las informaciones allá y se vuelva muy fácil. Vos lo viste, ay marica, un backflip, lo haces ver tan fácil. No sabes cuánto trabajo me costó hacer que se viera fácil. Y yo fui testigo de su proceso. Yo le hacía fuerza al backflip de Tatán y me acuerdo el día que lo logró en Houston. En Houston, Texas, claro. Claro, porque mi amigo me escribió, Tomás me dijo como marica, Tatán, no lo robó. Y esto era como hijo de puta, como cuando haganse ganó el truco, marica. Era tenemos backflip en Colombia. Y era el primer latinoamericano en hacer, es que ahorita lo que se dice el freestyle van de cadencia porque ya un backflip no descresta. Literal, pero en su momento cuando usted logró esa mierda, primer piloto en Latinoamérica en hacer un backflip. ¿Cuánta gente era en Latinoamérica? Y ya después se tocaba hacer doble backflip, doble backflip con Gil Crie. O sea, ya después no escalaron demasiado. Llegó un momento que le dije a él les dejo parceros. A él les dejo muchachos. Y el show se fue haciendo y fuimos creciendo, pero a lo que voy con repetir es yo cuando entrenaba yo no me ponía a dar vueltas a una pista como un loco. Yo sentaba en una curva a hacer la misma curva cien veces. Hace la otra curva cien veces. Cuando cociné en Masterchef me pasabas el mismo plato diez veces hasta que me salía diez veces. En Survivor cuando quería presentar diez veces, diez veces, diez veces y entender que nadie fue bueno al principio. Oigan, Bernal no fue un putas al principio. Michael Schumacher no fue un putas en la primera. Nadie fue bueno. Ustedes no fueron buenos en el principio en lo que hacen. Ahorita le estoy diciendo perros, qué buenos que son en TikTok. Lo sigo, me voy a cagar de la risa, pero al principio fue una mierda. Pero ahí te dicen no, no me funcionó entonces soy malísimo en esto. Hay que darle y darle y darle. Tatán, pero ahí yo tengo una pregunta filosófica que también es para que la compartamos entre todos. Tatán habla de la información que es como que la información es demasiado importante y que hoy en día pues es una chimba tener acceso a la información tan rápido. Pero a mí lo que me pasa ahí es que siento que es como un arma de doble filo. O sea, usted tiene la oportunidad de tener toda la información que quiera y de llenarse de información, pero que el proceso de acceder a la información sea tan rápido hace que se pierda ese esfuerzo de poder como ganársela como lo que hablamos de la disciplina. Es un poquito como la analogía. Cuando uno se, cuando la gente antes, nuestros papás, les tocaba saber de algún tema, les tocaba ir a la biblioteca, buscar el libro, leérselo completo y finalmente cuando encontraban esa información que estaban buscando, esa información se quedaba ahí y se volvía muy, era muy importante. Hoy en día la información, la inmediatez va en contra de eso, entonces no sé si es como paradójico. La información es la información dependiendo, independiente del tiempo que te toca adquirirla. Es la misma. Si te toca buscarla o no, de malas. Como dice mi hija. Sí. Ahorita, ahorita, ¿qué pasa? Te lo dije ahorita, antes creíamos que había que pasarla mal y si no, no valía la pena. Ya no. Ya no hay que pasarla mal. Sí, yo siempre era mucho más fácil. Y que sea fácil, lo que hace es que la gente sepa que la tiene ahí y no la usa y son poquitos los que de verdad aprovechan las herramientas que tienen. Somos muy pocos. La gente no lo usa, la gente sigue en una ruedita de ratón dando vueltas y ya vemos unos que decimos quiero hacer esto. O sea, cuando algo es inmediato siente que se va muy rápido. No, el libro, el libreto está. Las páginas que les tocaba a mis papás de leer la enciclopedia son cuatro páginas. Ahorita hay cuatro páginas en internet. Básquale me le costaba tres horas llegar a encontrar lo que quería leer. Ahorita vos lo encontrás de una pero te toca leer las mismas cuatro páginas. Para mí lo que logró lo que dice Puentes es que Tatán ya aprendió y adquirió toda la información sobre la moto, después sobre el freestyle, después sobre la cocina, después como presentador. O sea, esa inmediatez hace que uno pueda adquirir la información más rápido y pueda hacer más vainas en la vida. Pero si Tatán hubiera logrado adquirir toda esa información tan rápido en Masterchef, por ejemplo, no hubiera sido tan grato lo que logró. O sea, porque hay una parte de la disciplina que la disciplina requiere tiempo. Y entonces cuando... Se enterró acá en esta finca un huevo de tiempo. meses para lograrlo. Pero es lo que me refiero. Siento que ese estilo viejo que tiene Tatán no se puede perder porque hoy en día... Le voy a poner el ejemplo. Un chino que tenga 15 años llega y dice no, marica, me llamaron a Masterchef entonces es breve, yo tengo que aprenderme esta receta. Entonces el man busca en internet, pum, 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 un día y cree que... Ya, así de breve porque ya encontró cómo hacer una sopa de cebolla. Pero Tatán tiene un método un poco más antiguo que es yo todos los días así sea a las 6 de la mañana a las 11 de la noche tengo que llamar a alguien que venga acá, tengo que demorarme tiempo en entender, en aprender y es un proceso que es largo. Eso se llama disciplina. Disciplina. Y la disciplina no es... No la tienen ni antes ni después. La disciplina tampoco nace con vos. La disciplina la adquirís y la disciplina es una mierda. Pero es demorada. No es demorada, la disciplina es una mierda. Pero es demorada igual. No, yo creo que la misma persona que vivía hace muchos años que toca gastar las 3 horas en la enciclopedia es la misma persona que abre YouTube y se esfuerza por buscarlo en internet. Y el que no lo va a hacer en enciclopedia tampoco lo va a hacer en internet. Yo te aseguro que mi papá no se leyó una enciclopedia en su vida. En su vida. Y es un capo. Es de las personas más negociantes. ¿Y es betódico? No. El man es calle. Pero es que eso se trata también de hacerlo a su manera. Sí, a la manera. A la manera. El tema de que encontré eso no encontré es la manera. A ver, la disciplina, ¿qué es la disciplina? Es hacer lo que no te gusta cuando lo tienes que hacer. Sí. Es cuando te levantas y dices, puto no quiero hacer más barras. Vaya gastamiento. Tres tempranas y decís, estoy mamado. Vaya y hágalo. No todo el mundo tiene disciplina gracias a Dios. No todo el mundo se esfuerza más que el roto. No todo el mundo. Porque si no, el mundo sería muy difícil. Y el mundo necesita tener gente que no sea tan metódita. El mundo necesita tener gente en las oficinas. El mundo necesita tener gente que inspire. El mundo necesita tener todo tipo de gente. Y lo que quieras está bien. Y es perfectamente bueno. No está mal que trabajes en una empresa toda tu vida. Es perfectamente lo que le guste. Es perfectamente válido y si eso te hace feliz, me parece del putas. ¿Quién soy yo para juzgar la vida de otra persona cuando soy yo el que tengo que pagar impuestos? Trabajar, leer, pararme. Estoy parado aquí desde muy temprano. Estoy a las 5 y 6 de la mañana y mi mamá me enseñó a montar el moto y a barrer a trapear. Entonces, la disciplina es una más. Es una barra más. Es una horita más. Es un podcast más. Es sacamos una gafa más. Eso es disciplina. Solamente una más. No, pero me gusta que quería poner el tema sobre la mesa porque me parece importante. Cada uno no hay una línea. No hay... Yo no... De pronto alguien en mi mundo no sería feliz. Otra persona... De acuerdo. 100%. Me gusta porque me gustan los animales, porque me gusta estar aquí bajo la lluvia, porque me gusta... Hay gente que no le gusta el campo. Odian el campo. Sí, exacto. Detestan el campo. Sí. Los hace feliz la ciudad. Los hace feliz el... El mierdero. El mierdero, huevón. Ustedes vienen a Bogotá felices. Yo no pude vivir en Bogotá. No pude. Siendo Bogotá impresionante y amando a Bogotá con todo mi corazón. Ciudad increíble, huevón, que me abrió las puertas y me vio crecer y me ayudó a... Manizales no me ayudó a crecer. Bogotá sí. Amo Manizales también. Amo Medellín. No tengo una mejor que otra. ¿Por qué tienes que tener una mejor? ¿Cuál te gusta más? Las dos me encantan. Pero es que... No me pongas a escoger. Amo todas las ciudades. Lo que pasa es que mi estilo de vida, de motos, de animales, de campo, de estar mugroso, es diferente al de los demás. Si a uno le gustan dos cosas, no tiene que por qué escoger. Puede tener las dos. ¿Sí o no? A la final... Amén. A la final... A la final, ¿qué quieres? A la final, ¿cuál es tu meta? Yo digo, yo tengo que tener disciplina porque soy atleta. Sí. Y los deportistas... El deportista que no tenga método y no sea disciplinado no llega a ningún lado. No hay ninguno que... No existe, ¿verdad? Menos hoy. Menos hoy. Y ahorita con tanta competencia. Entonces, yo soy disciplinado cuando competí en Masterchef, pero ahorita en mi casa me oigo mi podcast cuando oigo audiolibros. Simplemente cambié las series de Netflix por un podcast de... A mí me gusta la creatividad. Me gusta... El que me leí ayer se llamaba... Un libro que escribieron en 1980 que se llama Lo que no te enseñaron en Harvard. Bello, precioso, de la calle, de cómo interactúas y todo se va. ¿Saben? Simplemente... No seas un cabrón de mierda en los negocios. No tumbes al otro. Se... Como el ganagano. Empático, huevón. El negocio que hagas bien se te va a repetir. ¿Viste? A mí me criaron con... Si no tumbaste al otro no hiciste un buen negocio. No mi papá. El entorno, ¿verdad? El entorno paisa es muy así. ¿Quién es más vivo que el otro, verdad? Que nos ha costado tanto... El regateo también. Tanto daño, huevón. Sí, pero eso es chévere que eso esté muriendo. Como que ya ser vivo no es como... Ah, usted es un vivo, es un puta, sino que ya ser vivo es como... Que hueva. Sí, de acuerdo. Y invito a la gente que cuando vean el vivo lo vean con un bo cagado y digan... Es un huevón. Es un bo cagado, huevón. Así no es el mundo, perro. Eso me parece una chimba. Nosotros... Hola, gordelí. Sí. No, nosotros lo hemos hablado porque nos pasa en negociaciones y uno dice, Marica, yo podría ganar más y este negocio es uno. Uno dice, puta, pero ¿será que a largo plazo qué? O sea, ¿qué es lo que funciona realmente en los negocios? Que las relaciones sean a largo plazo y ahí es cuando uno no tiene que pensar solamente en uno, no tiene que pensar en el otro huevón que después lo va a querer contratar y que después va a querer formar una vaina, una chimba y pues sí, una vez lo robó, pero después qué? ¿Cómo crecemos todos? ¿Cómo llegamos a otro nivel? ¿Cómo ustedes, parceros, son tan inteligentes de abrirse, huevón, de tener una marca que no vende gafas, que vende un estilo, que vende una charla, que vende más allá de un producto, huevón, que ya no estamos vendiendo productos que uno gafa y las consigue en cualquier lado, pero este tipo de gafas de los parceros que me parecen una chimba, que están teniendo una historia atrás, que reciclan, que hacen, que ensayan, que hacen, es una putería y conecta, huevón. Inmediatamente conecta con lo que haces, con lo que queremos y uno dice, puta, yo me siento identificado porque hablo en mi mismo lenguaje y quiero ese producto que ellos tienen. Por eso es cool, es bacano y tiene, ¿cierto? Entonces, yo creo profundamente, lo he dicho muchas veces, que el marketing es cuando tratas de demostrar los beneficios del producto. Sí. Mis gafas son de este plástico y son un tutel, es súper aburrido, huevón, nadie te compra eso. Pero cuando hablas de los sentimientos, conectas inmediatamente, ahí ustedes no están vendiendo las gafas, se están vendiendo el tiempo que le ponen para reciclar, para sacar del mercado tanta basura y ponérsela en un estilo muy cool también y fuera de eso es rock and roll, ¿verdad? Es un estilo rock and roll y la gente los ve y lo ve así y para mí ser parte de esto es una putería. el que dice, no, yo estoy emocionando, yo no, no, venga, parcero, venga, unamos fuerzas, crezcamos, trabajemos, ¿qué necesitan? Parce, vamos a hacer, hagamos unas gafas bien chimbas, huevón, y donemos un porcentaje a los mares, a los ríos, a los ríos, nos requieran, yo estoy, este es mi, mira, aquí llegan mis parceros, cogen el soplete, cocinan lo que estoy haciendo, no preguntan, todo el mundo hace, esto es, esto es. ¿sabe qué me pareció una chimba de esta conversión que estamos teniendo? Es que Sahu y Tatán o Sebastián tienen algo parecido y es que, Marica, nosotros vamos como con la vibra y lo que vaya pasando e igual somos metódicos, igual tenemos disciplina, pero somos muy flexibles y eso está pasando en este podcast, usted coge el libreto que acá está el libreto y usted y esto solamente habla de motos, pero. No me he hablado de motos en un segundo. Pero me gusta, me gusta porque al final de eso se trata el podcast y de eso se trata como el invitado que uno tenga y es hablar de lo que se nos dé la gana y creo que en este caso lo que estamos hablando le sirve mucho más a la gente que hablar de motos. Y finalmente el tacho a lo de Tatán es vivir de su pasión y lo que transmite en todo momento es pasión. O sea, usted está acá dichoso en su finca que construyó con sus amigos, con su esposa, con sus hijas, disfrutando de este paraíso, viviendo una vida plena que no es carros, motos, que en su caso hay motos, pero no, pero es porque su pasión y es por la vaina que jamás no es que quiero tener la moto más play porque ajá, es, me monto en esa mierda y siento algo muy especial. Me parece una chiva porque la gente va a apreciar mucho más esto que otra cosa. Yo creo profundamente en que mi proceso lo único que puede ayudar a las personas es a tomar la decisión de que se puede hacer lo que le dé la gana a uno en la vida. Y que muchas veces estás marcado, estás viviendo en una burbuja y viviendo mal y hay gente que se muere a los 27 años y lo entierran a los 70. Están, paran de vivir, weón, porque es que eso fue lo que me dijeron y así tenía que ser y pararon de tener aventura y nosotros somos aventureros. Los seres humanos somos aventureros, éramos nómadas. Los seres humanos conquistamos el mundo caminando y viajando y dentro de nosotros está la aventura, pero no, no, porque es que no, hay que, miren, es que ese man es motero y ahora es presentador. Sí. Y también fui chef y también soy motocrocista y también escribí un libro, o sea que también soy escritor, ah, y hice dos películas también, entonces también soy actor, ay, corrí carros y gané también en carros y después soy endurista y manejé un F-16. Todo lo hice bien. Bueno, lo de chef no sabemos, vamos a probar ahorita a ver si es. me da, tú no sabes como cocina de huele. ¿Sabes si queda maluca? ¿Quién queda maluca? ¿Quién camilo? Camilo, aquí le hice la línea para que se la eche encima. Ahí es como una grasita con unas bebonaditas para que le estés y ahí está la brochita. Pero, Tatán, yo tengo una pregunta. Venga, aquí que vende patrón camuflado, si no, eh. O sea, yo entiendo, o sea, a mí me parece del puto es la historia y siento que yo batalleo mucho también como con esa vaina como de hacer las cosas como uno se le dé la gana y que al final eso no llega como a buen término, pero una cosa que pasa es que inevitablemente en la vida hay golpes fuertes. Ah, claro. Entonces, se tuvo que haber, o sea, usted tiene memoria a corto plazo, ¿por qué? No te los cuento. ¿Qué? Va a repetir la pregunta, entonces usted sabe que no hay una mentira. Pero entonces hay momentos también difíciles y hay golpes que son, o sea, que son difíciles de levantarse, o sea, hay golpes en los que usted se cayó de la moto y usted dijo, me toca volver a pararme, a volver a intentar esa vaina. Usted también, ¿cómo lidia con esa vaina? Porque yo siento que uno sí, a medida que pasa el tiempo va aprendiendo a disfrutar y va ganando como más cuero en la vida, pero también hay momentos difíciles como, o sea, ¿cómo la ve ahí? ¿Qué tan aburrida sería la vida en una playa, en una hamaca, después de seis meses? Sin problemas, con todo pago. ¿Soportable? ¿Qué puntamente aburrido sería la vida sin caídas y sin problemas? A lo bien. Lo peleábamos el otro día porque estábamos en Aruba y Juan Manuel Quisque, yo me quedaría a vivir acá en la playa. Huevón. No, pero yo no. No, pero yo no. Yo estuve en una playa. No, pero yo estuve en una playa. No, pero yo estuve en una playa. Espera, espera, espera. No era que quedarme en una hamaca, en una playa todo el tiempo, sino que yo pienso que así como lo suyo de pronto son las, pues, o sea, el campo, las motos y todo eso, de pronto lo mío es la playa, la solita y yo me veo ahí también. Pero los surfistas están surfeando todos los días pero están y voy a tener mis problemas, exacto. Porque que vivo, marico, aunque como, ¿verdad? Esta pantaloneta los seis meses ya está llevada y la tabla también, hay que trabajar y hay que mover ese pego. Pero qué tan aburrida sería la vida sin problemas, huevón, porque los problemas, si vos le das la vuelta y si estoy llévalo y voy a putar qué problema tan mal parido, perdón, yo digo muchas proserías, qué problema tan horrible y te tomas el trabajo de decir, listo, tengo este problema, vamos a sentarnos a buscar una solución. La gente batalla sobre el problema, ¿por qué lo hice? ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué yo? ¿qué fue lo que pasó? ¿a quién defendí? Y se quedan dando vueltas en un círculo del problema, 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 pero cuando superas esa parte y te sentas a decir, tengo este problema, venga, a ver, sentémonos a buscarle soluciones, esta, 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 no la encuentro, entonces esta, esta, no la encuentro, te estás moviendo, tu cerebro está activado y empiezas a solucionar los chicharrones, yo, yo tengo problemas, yo tengo 14 fracturas en mi cuerpo, yo no puedo, a mí me van a robar y me toca dejar que me roben porque no puedo correr porque no tengo ligamentos en las rodillas, ¿me entiendes? Me toca batallar con que todos los hombres de este país no le echan los perros a mi mujer todos los días, o sea, me toca estar haciendo ejercicio porque todo el mundo es más grande y más pago que yo, ¿me entiendes? Entonces, esos son problemas, hay que pagar impuestos, hay que, hay que, hay que, hay que hacer, hay que moverse, y veas que no hay billete y hay que mirar de dónde y cueputas, ¿me entiendes? Claro. La vida sin problemas y la vida sin bajones sería muy aburrida y lo bonito que tiene la vida es que es eso, que te toca levantarte y te toca buscar, hay que buscar cómo, no darle vueltas al mismo problema porque te vas a aburrir, pero si tu sueño y tu vuelta es estar en una playa surfeando, haciendo kite, parchado, vendiendo cocteles y eso te hace felices por ahí, perro, que es aquí en Bogotá chupando frío. No, 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 yo no dije que ese era mi sueño sino que yo diría como me parece espectacular tener una casa enfrente al mar cuando uno pueda ir. Yo tengo una casa al frente de un río porque yo soy de río y me fui a acampar y encontré la manera de hacerme a un lote. No crea que fue así, yo compro, no, no, esto no funciona aquí, así no, este no es por este lado que es que no, no, yo cojo mis inversiones y hago y muevo y muevo, muevo capital por todos lados y un día conseguí una tierra que con un negocio la enredé y volteé y me hice una tierra al frente del río, al frente del río La Miel y tengo una casa en el frente del río La Miel y me voy. Que ese es otro tachar una chimba y yo creo que usted tiene el ecotel o la casa Airbnb con más seguidores en Colombia o en Latinoamérica o en el mundo, yo no sé. Tengo mi casa con más seguidores de Latinoamérica Yo fui, fue espectacular, súper recomendada, es como una especie de uno sentirse como en Jumanji y Jurassic para como las instalaciones de Jurassic para como cemento, o sea, una vaina espectacular, como uno se siente una libertad rara y una paz, no, espectacular. Yo quería eso, yo no quería paredes ni ventanas, yo no quiero ni paredes ni ventanas, creo que no hay ni espejos. Que si uno está haciendo el amor, decía Juan Manuel, ¿qué pasa? Es probable que lo pueda ver, si pasa una lancha por ahí de pronto, de unas nalgas. Usted debe haber escrito antes, porque yo tengo un pallboard y usted se va remando y se engancha un palo. Usted no sabe lo que es el polvo en el río, güeyón. Usted no sabe lo que es en la mitad del río, hermano, de los árboles enganchado en un pallboard. Es una experiencia que jamás se va a vivir. No hay que estar en la cama, vaya para el río. Y tampoco, la pichadita dura 15 minutos y eso exagerando. De ahí para arriba ya es gula, güeyón. Ya no, güeyonemos. Y yo quería eso y lo monté. Ojo, a los 15 días ya me estoy enloqueciendo. Otra faceta suya, emprendedor, o sea, montó. Yo me muevo por todos lados, perro. Yo estudié. A lo bien, y lo recalco mucho porque el mundo es el que tiene la información. Es que es muy fácil y ahí está. Y ahorita en esta época de nuestra vida está a la mano. No tienes que ir a una biblioteca, leerte una enciclopedia. Estaba aquí, chat GPT. Y ahí está. Lo que pasa es que como está tan a la mano uno cree que la tiene y no la investiga, pero habemos pocos que estamos todo el día y la cabeza va todo el tiempo y ahí va echándolo para adelante y sacando y usted me saqué más, güey, putas gafas, que no me voy a inventar un negocio bien chimba, güeyón. Aquí estoy. Sin pretender ganar, ser mejor, montar la competencia a Rayman. No, 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 no. Yo no estoy vendiendo las gafas. Disfrutar del proceso de un estilo de vida, perro. Te estoy vendiendo una mierda, una chimba, güeyón. Te estoy vendiendo que hay menos contaminación en el mundo. Eso es lo que va el día ahorita, güeyón. Y los, yo creo que también, yo me identifico un poco con su filosofía y es, a mí me mantienen muy vivo los proyectos, o sea, como que hacer vainas nuevas, innovar, o sea, como que, o sea, yo en Sahú paso increíble, pero cuando Sahú empieza como a estancarse y como que no se vienen vainas nuevas, yo es como, marica, hagamos algo más. Hagamos un podcast. Unas ganas al revés. Sí, o sea, eso es lo que le da vida a uno como constantemente estarse inventando vainas y, yo le voy a decir, ese cosito, esa huevonita, yo la amo, pero no me trajeron pirodos. El monstruo. Esa mierda para montar en bicicleta, eso es impresionante. Una putería, hay gente que se vuelve adicta a esa mierda y no se puede poner gafas ya nunca más en la vida si no tiene el monstruo, es tu pero. No, es que es impresionante y ahí es donde está, hermano, a la final es que puedes aportar a una sociedad. Yo no creo que sea cambiar, vender productos. Aquí vinimos también a la final. Tata, acá la gente que, la gente que oye el podcast de Zahú, lo oye por lo que le contamos ahorita que era la filosofía que es Tachalo y este podcast nació porque queremos invitar e incitar a la gente a que tache las vainas que ha dejado de hacer por miedo o por pereza y esto es, y la gente lo está yendo porque quiere motivarse a hacer ese tipo de mierdas y una vaina que me pareció chimba que usted hace poquito puso en TikTok y que usted se puso, se fue ahí de filosófico y dijo, marica, ya aprendí algo y es que ya me vale huevo lo que piense la gente o la gente en general, pero, pero eso, eso crea polémica, pero me parece chévere porque creo que parte de tachar vainas en la vida es un poco dejar de pensar en las personas que están al lado porque uno depende a veces mucho de lo que piensen o de lo que uno quiera hacer. Cuando uno se olvida de esa mierda, uno logra empezar a tachar muchas más vainas. No sé si, si, si quiere, ¿cómo va a hablar de eso? Nadie, nadie que esté por encima de vos va a hablar mal de vos. Claro. Nadie que esté vendiendo más cosas que vos o que esté más tranquilo que vos va a hablar mal de vos porque sabe, el hijo de puta trabajo que te está tocando por estar ahí. La gente que está en su casa sentada que dice, yo quisiera este man porque está haciendo, yo lo hubiera hecho de esta manera, yo lo hubiera hecho, yo haría esto. Esa gente es la que habla de vos. Esa está una chimba. Es chévere. Pero la gente va a hablar, tu papá, tu mamá, uno habla, uno critica, es normal, solamente es el pensamiento de una sola persona de 50 millones de colombianos que ninguno tiene la razón. Que yo diga que esa cosa es una mierda, no quiere decir que lo sea. Es el pensamiento de un idiota que está ahí parado. ¿Sí me entiendes? Claro. Al final nadie te quita lo bailado. Que la gente te diga a este man porque dejó todo tirado y se fue a realizar su sueño, no te cambia que vos estás haciendo tu sueño. Te cambia que vos estás en tu caja sentado como una güeya viendo Netflix mientras el otro dijo, oh, venga a ver, yo me le mido a hacer lo que yo quiera. Pero a usted le pasó hace poco que dijo que hace poco entendió que le tenía que bailar. ¿Por qué hace poco? ¿Por qué hace poco? Porque no todo llega tan fácil y porque no todo es de un día para otro. porque uno tiene procesos y porque hay veces duelen las cosas que dicen. Hay veces duelen las cosas que te escriben. Y a mí me gusta para mí cuando me escriben cosas Darme la jeta, güey. Me da contenido. Y a mí me gusta también ver qué escriben de uno porque eso es retroalimentación. A mí me da contenido para hablar. Entonces me dicen, Sebas, vos ahora pues sos entonces de podcast. Sí, señor. Y vos, ¿qué haces? Y me gusta responder. Ay, yo no sabía qué me deja responder, perdón. Sebas, vos un bobo cagado. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Ay, no, Sebas, vos sos un bacán, yo no sabía qué me deja responder. Yo tengo mis puntos claros y es que trato de no tocar puntos sensibles que tengan que ver con las creencias de las personas porque no quiero meterme en las creencias de las personas. Si algo te hace, si la religión te hace feliz, es una putería, güey, aunque la gente sea feliz. De acuerdo. Si la política te hace feliz, me parece el putas que seas feliz. Yo no toco ni política ni religión si hablamos de sexo con mi mujer porque me parece una putería hablar de sexo y decirle a la gente está bien, está bien, está bien, parcero. Gústele lo que le guste, está bien ser feliz, eso te da tranquilidad, el matrimonio es una putería, es una mierda como todo, pero también es una chimba. ¿Sí me entiendes? Pues, ¿por qué ahorita, por qué hace poquito, hace poquito fue hace un año o dos, porque he venido teniendo muchos cambios en mi vida muy rápidos. Paso de ser motocrossista, en pandemia digo, ya no quiero hacer más freestyle, ahí les dejo muchachos, todo bien, y empieza el freestyle power. No porque yo me haya salido, sino porque entendí los tiempos y entendí cuando hacer un backflip era bien fácil. Pero ahí me devuelvo información, o sea, esa decisión yo estoy seguro que usted la vio a analizar, pero usted es un man que estudia, que lee, que entiende, y usted sabía que ya no era el momento para seguirlo a hacer. Sabía, ya no le aportaba, le quitaba más porque era muy riesgoso a lo que le daba. Y me tocaba viajar, y me tocaba ir, y me tocaba pensar, y me tocaba salir, y me tocaba hacer una cantidad de hueonas que ya no quería hacer. Y yo creo que el ser humano se reinventa cada 10 años. Y ya fue, estuvo bien, ya, ¿qué más hay arriba a lo que hice? ¿Qué más? Y voy a encontrar. Monté con los mejores, estuve con los mejores, me ganaron los mejores, me quebró el culo. Ya, ¿qué más hay para arriba? ¿Qué? Ya él me dice. Y en dos años hice máster, hice Survivor, hice una cosa, hice la otra, y dije, puto, son muchos cambios repentinos. En unos bien, otros no tan bien. En unos me criticaban, en otros no me criticaban, en unos decían que no servía. A mí, a mí Survivor me abrió mucho la cabeza. Porque a mí de un día para otro me dicen, parcero, vaya presente Survivor. Y yo dije, bueno, pues yo no he presentado, no le estoy preguntando si es presentador, le estoy preguntando frente a Survivor, le dije, bueno. Y me di el permiso de fallar en público. ¿Por qué? En televisión nacional. Porque ser presentador no es como que estudias para ser presentador. Es a punta de cancha. Es a punta de ir, de darle, de darle. Los mejores presentadores de este país fueron malos al principio. Lo que pasa es que yo aprendí a manejar en una Gladiator, ¿me entiendes? Te una al programa más importante del canal. y en algún momento dije, qué miedo, ¿qué? Después dije, me voy a dar el permiso de fallar, me voy a dar el permiso de la crítica y me voy a dar el permiso de ir aprendiendo sobre la marcha y de cada día ir siendo un poquito mejor. Y fue más lento de lo que creía el aprendizaje hasta el final, lograr, que fue la final, dije, hice mi mejor esfuerzo y funcionó. Pero al principio yo mismo me reía de mí. Eso es otra cosa de la vida, cuando aprendes a reírte de ti, la vida es mucho más fácil. ¿Cómo estaba carne, Camilo? Buena, perro. ¿Buena? Le di la vuelta. Eso. ¿Ya cuándo oyes? Ahí empieza a sonar buena. Hay vida, hay vida. Una punta de anca. Hola, amigos, 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 los parches. No, ya vino para uno solo muy maluca, güey. Eso me mía, güey. ¿Ustedes, su vida, su día a día en esta finca es así? No, ojalá. ¿Se imagina? Pero es muy parecida. Es muy parecido. Esto no es tan raro. O sea, esto pasa por lo menos una vez a la semana. Sí, dos o tres veces a la semana. Yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, güey. Yo quiero hacer lo que me dé la gana y para hacer lo que me dé la gana hay que entender que lo que dije ahorita es una de las vainas que más me ha motivado hasta hacer lo que me dé la gana y es que nadie que esté por encima de vos te va a criticar y la gente que te critica aprendí a decirle el que me critica digo, ah, te estoy viviendo gratis en tu cabeza sin pagar alquiler y eso me motiva también porque la crítica te motiva. A mí no me, digo, hasta uno real va a mostrarle y eso te para. Hay que verla así, hay que verla así. Y como presentador, ahorita que he contado lo de Survivor porque me parece un caso, una chimba porque uno tiene que tener las pelotas muy grandes para tomar la decisión que usted tomó. O sea, enfrentarse en público, enfrentarse en público, a aprender algo en público y que todo el mundo lo esté juzgando. Uno dice, porque esto es fácil decirlo en un podcast. Uno, como marica, me vale huevo la crítica, pero cuando uno se mete a Twitter y todo el mundo es que mierda, que mierda, que mierda, que mierda, pues que mamera. Y ahí se empieza a volver más retador. Tuvo como comentarios chéveres de gente que estuviera encima suyo, o sea, como de otros presentadores que le dieran a uno como ese espaldrazo y uno decir, pues puta, es que mi mensaje es que si están encima mío. Claudia Babamón, Claudia Babamón, le dijo como qué chimba lo que está haciendo. Me dijo, así es el camino. Así es. Así funciona. No funciona de otra manera. ¿Y si le ofrecieran ser el presentador de Masterchef y quitarle el puesto a Claudia, qué? No, Claudia no la baja de nadie. Ahora en este mundo no es Masterchef, Masterchef es Claudia. Obvio, 100%, pues es que nosotros somos fans, re fans de Claudia. Ella es impresionante. Esa mujer. Ella es Masterchef. No, esa mujer, ¿sabes qué? Esa mujer tiene una vaina y es que es muy difícil uno encontrar líderes positivos. Todo el mundo se cree el líder cuando manda y obliga y de ajuete y me tienen que seguir lo que yo diga, yo soy el líder, entonces sí hace lo que yo diga. No, una mujer que con una sonrisa pone a voltear a todo un estudio y lo estoy diciendo literal, ¿será que me puedes ayudar? Todo se mueve. Y aprendo, a mí me gusta aprender de la gente teza, porque nunca paras de aprender y siempre tienes a alguien encima. Qué bonito es de aprender de buenos líderes porque manejaba mi equipo de freestyle motocross que éramos 14. ¿Eran 14 personas? 14 pilotos entre montaje, pilotos, bicicletos, éramos una putería, es una chimba show. Y yo creía que lo estaba haciendo mal porque yo no daba órdenes, yo no gritaba a nadie, yo solamente llegaba y le decía al man, esto se hace así, usted haga su trabajo, responda por eso, no se meta aquí, yo no lo quiero ver ahí, entonces aquí. Y todo funcionaba muy bien y trabajamos 20 años como un relojito. Al final yo solamente llegaba a los shows a saltar, ya tenía la moto lista, el uniforme de empacado, que tenía una persona para cada cosa. Y al principio decía, ¿sabes que la estoy cagando porque yo no grito? ¿O porque la gente no me teme? Entonces parcha conmigo, amábamos gallo, saltábamos, era un parche, y al final entendí, después de que estudié en Masterchef, que es que eso no es ser un líder, el que juega, el que está dando órdenes y que se tiene que hacer. El hijo de putica. Los egos, y aquí que llegó suyo. Ese es el líder de las películas. Pero se lo, como que... Es un huevón, es lo que es, es un huevón. Pero se lo implantan a uno en la sociedad, en la sociedad le dicen como, el líder es el que pone orden y la mierda, pero... La gente lo sigue, y eso no, un líder es el que manda con una sonrisa. Manda con ejemplo también. Sí, con el ejemplo, y que la gente admira y la gente te sigue, y sobre todo lo que dice tiene coherencia, no lo está tomando desde el ego. Es que al final, yo pienso mucho en los cargos, si las personas son por las personas, si a ustedes abren las puertas en un restaurante a vos o a tu cargo. Los vicepresidentes, los presidentes, cuando dejan de ser, se acabó. Es gente que tiene ese ego sobre un cargo y vos no sos, vos no sos tu cargo, ¿verdad? A mí me abren la puerta a Maleja, que es mi esposa, una sonrisa, todo el mundo le corre. Yo no he visto a Maleja levantar la voz en 13 años, a mí sí, pero... Pero la gente, yo no la he visto trabajar y tenemos una empresa, nuestra empresa Tatán y Maleja tiene a su cargo 25 personas, una finca, y todo este cuento que es la empresa Tatán y Maleja motociclista y todo este cuento que es una empresa detrás que le damos trabajo 20, no, son menos, como 10 y pico. Y son tantas familias trabajando porque nosotros nos levantamos a trabajar y nunca alguien, alguien ha salido o bravo o ofendido o gritos o no, la gente que sale de esta empresa es porque avanzó. Qué chimba. Sigo, algo mejor y aquí se le aplaude y se les da su carta y también ahí tenemos trabajamente con la que no podemos trabajar y sencillamente ese parcero no es lo que queremos en nuestra vida todavía. Pues sí, pues sí. Pues sí que sí. ¿Cuántos quebramos mi puta podcast? Ya se acabó, marica, ya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Quieres el libreto? ¿Tenemos el libreto? Yo quiero el libreto. Voy a leer una pregunta. Ah, ve a esto, a esto. Eso es un regalo. No, me estoy a ver. Me estoy a ver, yo quiero ver eso. ¿Cómo es la historia? No se lo ha puesto al principio. Pero sí que era un tema de los dos. O sea, Juan Pablo, ahí que se está poniendo rojo. No voy a llorar, Marica, eso no se imprimió. O sea, usted más la tiene hace como 15 años en el cuarto, güey. No, puede ser, a ver. ¿A qué la vamos a hacer? No, guapa, güey. Emi. Que no se vaya a ser el que no es fan, güey. No, no, yo lo confesé. Esto tiene una historia muy bacana, porque atrás está la piscina de espumas, donde aprendimos a hacer el baño. ¿Esa era también la primera piscina de espumas en Latinoamérica o no? Este soy yo, este es pelocado. La primera piscina en Latinoamérica de espumas, hicimos un curso donde vos estuviste, me acuerdo perfectamente de este momento, montaba con guantes rosados. Fue una nota. Y ahí usted hizo el backflip porque ahí estaba en el proceso. Creo que ahí todavía no lo había aterrizado a tierra. Hicimos varios backflips. Y usted lo echaba allá a la piscina. Que la gente cree que caer a la piscina es como caer en una nube. No, te caiga con una moto en una piscina. No, venía, a nosotros nos tocó, a nosotros nuestro, nuestro cuento nos tocó difícil, pero fue impresionante. Pues, ¿por qué ya el freestyle motocross no tiene tanta acogida? Porque es que antes nos tocaba hacer el famoso backflip, es una vuelta, una vuelta canela para atrás con la moto. Ah, no, ahí me tocó hacerlo a Eno. ¿A Eno? A Eno. O sea, antes de piscina de espuma era a Eno. A Eno. A pacas de Eno. A pacas de Eno, en un motico chiquitica. Después a tierra. Toda mi generación se creó el culo haciendo el backflip. Yo lo hombro todos. Ahorita tienes unos colchones de aire que no le resta importancia ni le resta peligro ni le resta emoción. Pero es un poco más fácil, ¿verdad? Es que tirarse a... Me encanta que diga eso porque a mí me encantan los tachalos y la filosofía y entonces me pongo tachalo a aprender a hacer kite, me pongo tachalo a bucear. Estoy tratando de hacer kite, me ha sabido mierda. Duro y duro. A mí me ha sabido mierda. Me puse un tachalo, güey, que no sé cómo a puta lo voy a lograr, pero quiero hacer un puto backflip en una bicicleta o alguna mierda. Marica, en la piscina de espumas está, ¿cuánto perro es usted? 27. 29, 29. Me quito dos. Hay un escalamiento. Qué adolescencia. Un año de cambiar de... Está pronto de renovarse. No quiero distancia, quiero lograr girar esa mierda. Hay que empezar por hacerlo en piscina. O sea, yo en el trampolín sin vainas lo puedo hacer y me acuerdo que cuando veía los videos de Nitro Circus y todas estas mierdas, yo desarmaba la bicicleta y saltaba en el trampolín. Sí, sí, sí. Yo siento que yo lo podría lograr. Creo que me puedo partir algo. No, 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 no. No, no, no. Pero se ha vuelto más fácil. O ya es más normalizado. Es que ya lo hacen unos niños de 13 años y uno dice esto es piruvito. Entonces como que le dice, ¿qué pasó? Pero se puede. O sea, para nada. Y si te partís es solamente un hueso, weón. Exacto, exacto. Y ya no pasa nada. Pero después del Ironman. ¿Acarrar Ironman? Es una excusa para no correr el Ironman. Me puse a aprender a hacer kite, hermano, ahí voy. De las cosas más frustrantes que tenía en mi vida. ¿Dónde estás? ¿En el tiempo? No, pues he estado en San Andrés, en Barranquilla tomando las fotos. Ese día nos dijeron va a llegar ahorita Tatán. ¿En Barranquilla? Sí. ¿En Salinas? ¿En Salinas? Ese día nosotros tomamos las fotos de la colección que tiene la camiseta y nos dijeron Marica, Tatán llega más tarde. Entonces dijimos pues lo esperamos y nunca llegó. No, llegué el otro día. Llegué el otro día. Salinas, qué bonito. Pero es que ahí es un terreno para aprender. Sí, yo estoy tan engomado que compré una cabañita en Salinas para aprender. A lo bien. Dame presión. Eso es para no dejarlo. No crean que compré una cabañita. No, no. Hay un note entre varios huevones y me metí un pedacito ahí. Yo dije esto me tiene que motivar a hacerlo porque es de las cosas más frustrantes de mi vida. Es lo que más trabajo me ha costado en toda mi vida. Es que es duro. Duro. Es que es lo que hablábamos el otro día. La cometa es el enemigo una gonorrea. O sea, uno se cae y la cometa lo va a matar. Cuando lo empiezas a jalar así como uno tratando de ir por la tabla. No, pero yo me siento súper identificado. Yo he hecho todo. Yo he hecho casi toda la par y este marica ya se para, va, vuelve y yo siento que es una batalla campana. Es una batalla, lo es. Pero lo que dice la gente es que de un momento a otro es como click y ya se fue. Vean, hay una boya en San Andrés. Una boya. Una boya en la playa donde se... Una boya que está a tres kilómetros. Yo me prendo en esa vaina la primera vez que salí y he sido la única persona en todo San Andrés que ha logrado meter la cometa dentro de la boya. Y agarrarse ahí. Y que ahora llegué casi a un gato, me huevón. O sea, hizo el famoso boya en uno. ¡Solamente hay una olla en un mar, huevón! ¿Por qué no la bajaste en otro lado? Yo era en cholea. Así era un... ¡Ah, no, güey! Que encantada. No, que encantada. Cuando fuimos a la Guajira, estos dos manes al segundo día se lograron parar. Yo me logré parar un segundo, le descargué la cometa encima a otro man. Así es. O sea, y después terminé en la mierda tragando agua intentando que me rescataran. Amo ver lo que está pasando, huevón, porque entonces ya no me pega tan duro, huevón. No, es jodidísimo. ¿Querés un cuchillito o alguna mierda? ¿Cortamos? ¿Picamos? ¿Qué hacemos? La una y cuarto. ¿Picamos o qué? Sí. Tatán, yo sí le quiero hacer una pregunta que yo siento que a mí me pasa últimamente. Cuando usted hace esas vainas, pues el miedo es inevitable en esos deportes de alto riesgo. ¿Cierto? Y yo creo que uno a la... Pues a medida que fue pasando el tiempo, yo no sé si era... O sea, lo dejó de hacer, no sé si por conocimiento o también que empieza a dar un poquito más de miedo, uno empieza a ganar como cierta responsabilidad de ciertas cosas. Esa es la primera pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Con el tiempo siente que se vuelve uno como más miedoso? Pero por ser papá, ¿no? Exacto. Por eso, sobre todo, por ser papá. Y la siguiente pregunta es todavía más esa. O usted, por ejemplo, ahorita vi que Guadalupe se ganó una carrera, una crack también, o sea, herencia, pero, o sea, ¿usted también cómo siente esos nervios, ese miedo con ella? O sea, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo no se lo transmite? El miedo... El miedo es un sentimiento... A ver, nos jactamos creyendo que no tenemos miedo y que el más más puta es la que no tiene miedo. El miedo es una reacción de tu cuerpo que te mantiene vivo. El miedo es lo que te dice no te tires de ese cuarto piso que te matás, weón, ¿cierto? El miedo es el que te dice y hay más y menos miedo y tú... El miedo se representa en tu cuerpo dependiendo de la habilidad que tengas para hacer algún tipo de cosa. Yo te aseguro que al principio en el kite uno tiene miedo, la cometa, no sé qué, ¿cuándo me va a jalar esta vaina? Pero a medida que te vas volviendo más profesional vas entendiendo cómo funciona este cuento y ese miedo va bajando porque vas teniendo control de la situación. Entre más entrenado estés y más preparado estés, pues lógicamente tienes menos miedo porque vas a hacer algo. El miedo se representa en mí cuando empiezo a migrar todo mi cuento porque yo cumplí 40 años. Casi a punto de renovarse como dice usted cada 10 años. Estoy a punto de renovarme cada 10 años. Se viene el cuarto piso. Y... Y obvio que siento miedo. Y me encanta sentirlo y me encanta oír mi cuerpo y me encanta cuando mi cuerpo me dijo, viejo, ya no tienes 25. Y yo sabía como estar ahorita con los peladitos. Los peladitos van a fondo en moto y me dicen ya no andas un culo. Pero yo a tu edad te da tres vueltas, idiota. A tu edad está dando vueltas en una moto, ¿qué estás haciendo? Acelerando. Es que acelerar solamente a hacer esto. Ya no quiero acelerar. A mí ganarte a vos ya no me representa nada. Antes sí. Antes no tenía miedo. Ahorita, obvio que tengo miedo. Ya no entreno tanto. Ya no quiero entrenar tanto. Ya no me llena ganar una carrera. Ya me he ganado muchas. Un trofeo más, un trofeo menos, no me cambia la vida. ¿Ser papá ahí tiene algo que ver o no? Yo no lo he sentido por ser papá, ¿sabes? A mí las niñas nunca me han frenado porque lo único que quisiera yo es que me vieran a montar como me iba a montar Guadalupe, digamos. Yo a mis niñas no les quiero pasar miedo. Porque lo siento, soy yo. Claro. El miedo sencillamente es un sentimiento que se siente dependiendo de la situación. Puede que en algún momento haya habido miedo por las niñas. No he sentido yo que es que voy a dejar niñas sin papá porque yo nunca, yo no creo que vaya a ser en moto. La verdad. Ok. Así como que vaya a ser en moto, no creo que puede que sí. Ni tampoco en kaita. Ni tampoco en kaita. Ni tampoco en kaita. O sí, no sé, no tengo ni idea. O la olla, la olla. Pero siento que definitivamente el miedo es tu amigo y es una herramienta que te dice no estás preparado, no lo hagas. Claro. Porque si no oyes tu miedo te quiebra el culo. Hay gente que dice yo superé mi miedo y me partí. Claro, idiota. No estabas lo suficiente de hacerte separado. Y obviamente mi cuerpo no funciona como funcionaba a los 20, weón. Es que es simple lógica. La gente me dice es que usted está viejo. Vos también lo vas a estar carechimba. Vos vas a creer que vos no te vas a volver viejo nunca. No te vas a ir de arrugas. Vas a ser joven para toda la vida. O sea, tu único talento, tu única vaina superior sobre mí es que eres más joven, weón. Algo que no hiciste. Solamente naciste para eso. Ya te imbécil. Todos lo somos y es de lo único que es de lo que más me critican a mí. Es que ya estás viejo. Sí, claro. Obvio que lo estoy. A mi edad he vivido 10 días de las tuyas. No cumplí ni 40. No, pero la gente la gente quiere la gente quiere apachurrarte porque se quiere sentir superior a vos. Y es la manera de sentirse. He visto los idiotas que empiezan a que estás hablando con ellos y te empiezan a sacar cosas. Sí, mal parito. Tu única tu único talento es ¿Cómo se los cagan a uno? Porque no tienen más cómo sentirse superiores. Son tan poca cosa que lo único que les queda es humillar a los demás para sentirse superiores y ese es su único talento y no tienen de qué pegarse. Ojo, hay peladitos putamente calidosos, inteligentes, echados para adelante, berracos, que admiran y valoran lo que hiciste y que te dicen gracias, llave, porque vos pusiste el motociclismo en los ojos de este país. Nadie más lo ha hecho. Nadie más. Hay que verlo tú más rápido que vos. han salido 200 más rápidos que yo. ¿Quién ha puesto el nombre del motociclismo en alto en este país? Venga, Tatán, ya para no joderlo más, siendo la 1 y 20, ¿cuál es el tacho de lo que viene para Tatán? No sé. Invéntese uno. No, no sé, ¿sabes? Ahora aprender a hacer el kite ya, pero viene, viene. No, pero es que ese ya está ahí, ese es como... Ya se está muy cerca, ya se está muy cerca. Ya compró una cabaña para lograrlo. Miren, chicos, este mundo está cambiando tan rápido y es tan chimba y cada vez tenemos más acceso y más facilidades de hacer las cosas. Es que antes hacer kite era de los europeos y ya, ya lo tenés aquí a una hora, ¿me entiendes? Y es tan bacano y esta vida es tan bacana y la vida me ha premiado con disciplina y con la capacidad de medírmele y de no quedarme en mi casa sentado que no te puedo decir que tenga uno porque cualquiera puede ser. Incluso el Himalaya en moto, yo estuve montando en Italia, yo me da la gran puta gana, escribí un libro, tengo la peor ortografía del mundo. No sé, porque la meta está muy arriba. Bueno, y aunque no lo sepa, Tatán, para la gente que nos está viendo en este momento, que está ahí cerquita, que sí tiene un tachalo ahí definido, ¿cuál es el consejo para que vaya y lo haga? Yo le digo a la gente siempre, empiece por cambiar de ruta en la que llega el trabajo, empiece por irse por otro lado, eso es aventura, empiece por por romper los esquemas, empiece por por cambiar el restaurante en el que come, huevón, siempre, empiece por pedir otro plato y ensayar cosas, no sin incomodarse, es cambiar la rutina porque la gente es, nazco, crezco, me reproduzco y muero, ¿viste? Se mueren a los 30, a los 20, los enterran a los 80, empiece por cambiar algo pequeño, minúsculo y vaya dando el paso y atrévase de verdad a cumplir ese sueño que tiene que le va a costar trabajo pero téngalo como una meta, tuyo, sueñas con vivir, empiece por viajar, empiece por, tiene que ser Dubái, huevón, es que Salinas es un pueblo en la mitad de Cartagena, un pueblo pedorro, huevón. Empiece comprando la maca, Juan Manuel, al menos, empiece por comprar la maca, empiece por comprar la maca, muy verde, Másica, pero pues. No, si igual, vuelvo y aclaro, mi sueño en este momento no es irme a vivir a la playa, tranquilos. Pero bueno, Juanpa, cierre, cierre, yo creo que terminamos, Tatán, demasiado agradecidos, gracias por recibirnos en su casa, gracias yo creo que por ser tan honesto y contar tantas cosas que nosotros no teníamos planeadas para este podcast, o sea, salió completamente al revés, pero me parece una chimba porque creo que es mucho más valioso y le va a llegar a mucha más gente que ponernos a hablar de motos y de vainas demasiado nicho, esto es más como una conversación para la vida, entonces, nada, era el brindis con el banano que lo hacemos, que se llamaba Sahut, porque como es salud, pero ya me lo comí, yo siempre veniendo antes para ser, y el que no brinda, repite, muchas gracias, y nos tomamos un mes, la segunda temporada arranca dentro de un mes, listo, cerramos con broche de oro, hoy van a evitar, pero bueno, gracias, a comer, conmigo, y, Gracias.